hey qué tal gente bienvenidos a un nuevo vídeo y ahora no pude enrabar en la central vieja de guadalajara porque llegué a la mera hora en cuando estaba saliendo el camión pero si ya llegamos me eché un sueñito en el camión quiero decirlo estuvo a gusto estuvo relajado y pues ya tal vez esto va a ser el último vídeo de aquí de chapala tal vez en un tiempo pero vamos a ir ahora a comer a uno de los restaurantes que están por estos rumbos así que pues vayamos porque está haciendo demasiada hambre así que caminamos espero no equivocarme espero no equivocarme pero las veces que yo venía bueno las veces que vine el agua llegaba hasta esta parte y ahora está llegando aquí probablemente se está secando como cada temporada del lago pero esto es nada más para que lo vean se bañarían en estas aguas es como que una tubería pero no sé que conduzca pero nosotros vamos a ir para el restaurante y para ir a este restaurante vamos a ir todos derechos en el malecón hasta donde topa ahí lo van a ver luego luego se llama la palapa del guayabo pues pasa la primera que ves voy a ir a ver qué tal está la comida y si hemos llegado cuando ya cuenten esto hoy ya es el final del malecón y aquí va a estar el el restaurante la palapa del guayabo lo que ves que es de dos pisos a saber dónde es la mejor parte para comer si el pegado al agua en la parte de abajo o en la parte de arriba ya creo que aquí es la la recepción para las mesas así que ahorita vamos a entrar aquí lo que podemos ver son los alimentos buen comienzo y pescados y mariscos hay muchas cosas demasiadas orden de quesadillas 6 piezas de quesadillas tostado de pulpo no sé son demasiadas cosas molcajete de rechera tibón estos son carnes a ver qué onda estos ya son los pescados y mariscos huechinango dorado precio por kilo a no manches esto va a estar bien pero como venimos a hacerlo pues no vamos a ocupar no vamos a comer mucho hamburguesa de camarón langostino mariscos a cuatro personas hotel pues ya que están las bebidas pero como no tomo cerveza ni tequila ni nada de esas cosas pues van a ser de aquí los refrescos para que para que ustedes se vayan dando más o menos una idea y si lo preguntaban así es el restaurante por la parte de arriba a restos estos lugares de aquí que se ve justamente el malecón y se ve toda esta vista hinchida pero así es como se ve por dentro restaurante y va yo sí les recomiendo que se queden en la parte de arriba pero ya sí es en la parte de abajo que igual en las orillas les digo ya viendo el menú si tienen muchas cosas de pescado y miren ancas de rana esas no sabría que es a qué sabe que valen 158 pesos 200 ramos yo creo que ahorita me va a comprar una hamburguesa de camarón a ver que todo a ver qué show y esto de los filetes de cazón al gusto no sé qué sea y le está mojarra pero si hay muchos hay muchos filetes y aquí les dicen los presiden incluso tienen langosta y langostino 717 por kilo y 750 pero ya que tienen lo más sencillo pues quesadillas botana y en el menú le dice aquí la palapa de guayabo y dice que operan desde 1972 y aquí viene una fotografía no sé si es de ese año pero ya sin aproximada creo que son 51 51 años 51 años de este restaurante operando aquí a la orilla del malecón vamos a ver qué tal está la comida y les digo el restaurante y bar aquí les viene completamente todo muy muy chido muy extenso entonces ya ahorita vamos a pedir vamos a lavarnos las manos y para degustar los alimentos no sé si ahorita me lo puedo quitar pero vamos a esperar un poquito más también lo que estaba checando de este restaurante es de que ahí bueno pueden entrar unas personas a tocar y ya tú decís si te tocan cerca de ti o sea música obviamente no te tocan así tocarte no me aclaré muy bien así que tocan música y entonces ellos cobran un pequeño dinerito y ya están tocando unas canciones ahí cerca de ti vi uno con él el pianito que es por aquí no me acuerdo cómo se llama se me fue el nombre luego me voy a acordar pero es ese y hay otros que son una pequeña bandita así con sus pequeños instrumentos pero también eso está chido por parte de estos tipos restaurantes ya tal vez en unos dos semanas voy a otro restaurante pero un poquito más retirado de aquí y se va a venir chido ese vídeo quiero aclarar que este vídeo no está patrocinado por nadie estas son las tostadas de huachile que nos vamos a comer como pueden ver vamos a ver qué tal nada más pedidos vamos a ponerle una salsita vamos a disfrutar vamos a mientras comemos aquí con esta vistota que la neta si me gusta tal vez algún día de nuevo venga pero ya después vamos a ver qué tal este chile de chapala siempre los he visto pero no los he querido comprar los venden por por la calle principal para llegar al malecón pero vamos a ver qué tal está vamos a estar si está picoso o no entonces vayamos a probar ahora la tostada aquí está a ver qué tal está bueno a ver qué tal a ver qué tan rica está más bien ahí discúlpenme por antojar pero si está muy muy buena muy pocas veces llego a ir un restaurante a comer entonces después no tiene que ser la excepción quería aprovechar quiero aprovechar ya de nuevo pero si está muy muy buena esta tostada bien yando un poco chilado la verdad es de gras esta salsa sí me pico más aparte de la salsa del agua y chile no puedo con más pero vamos a echarle hay que aprovechar hay que disfrutar están muy buenas las tostadas y es uno de los pequeños platillos que hay aquí entonces imagínense todo lo demás pero les digo venimos con un presupuesto algún día no tendremos un presupuesto y vamos a poder comer lo que queramos pero si esta vista de todo el malecón bueno esta mesa yo creo cocino un poquito más adelante también pero esto lo mejor porque ves todo esto y ves el lago ves el cerro entonces aquí con las personas se disfrutan muy muy bien y en este restaurante está muy muy chido así que ya comenzamos con la segunda tostada para que nos traigan nuestra hamburguesa de camarón gente hay discúlpenme por estarlos antojando con toda esta comida que hay aquí pero ya me acaban de traer mi hamburguesa de camarón y la mera neta se ve muy muy deliciosa ahorita la voy a voltear la cámara para que ustedes la vean miren nomás no sé por qué se ve así el brillo pero miren nomás está esta hamburguesa de camarón con sus papas fritas y acá algo que no me gusta mucho que es el jitomate y la cebolla pero por esta ocasión los vamos a probar y si me acabo de pedir un segundo refresco porque les digo que con estos no me lleno vamos a ponerle un jitomate a esta hamburguesa pero miren nomás viene con queso y todo no 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 vengo un poco enchilado con las de estas y miren vamos a probarla vamos a ver qué tal está así que vamos a darle la primera mordida a esto a ver no agarre mucho mucho camarón ahora sí vamos a darle de nuevo una nueva mordida esta buena ya es la segunda vez que yo te como un camarón y es queso camarón y el pan pero para ser mi primera vez que pruebo la hamburguesa de camarón está muy muy buena y ahora que si le vamos a poner cap su esa de las papas fritas tan bello que es comer y bien gente como les dije ahí perdón por antojar pero ya andamos terminando de comer ya nada más que me terminó las papas francesas y vamos y pagamos y listo y este restaurante la palapa del guayabo está muy bien para venir a comer a disfrutar un rato disfrutar la vista como les digo tiene una vista muy muy perfecta entonces pues gracias por haber visto este vídeo les digo yo creo que después voy a probar la torta de camarón ahí en guadalajara como les digo va a haber secciones de donde vaya a comer a los lugares que vaya entonces este es uno de los lugares así que pues gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el siguiente bye y y y y y y y y y